Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer este disfraz de bolita navideña, que como veis lo vamos a adornar con una flor de pascua así muy resultona. Pues vamos a ver qué necesitamos. En primer lugar tenemos que comprar una cosa que se llama Foam Lame de color oro, ahí es nada, que es un tejido compuesto por una capa de goma espuma con unos poquitos así milímetros de grosor y un rasete brillante pegado a esta. Y después vamos a necesitar un poco de goma eva, purpurina, cascabeles, pompones, así un poco de todo para adornar la bolita. Pues empezamos. Tenemos que medir al peque desde los hombros hasta un par de centímetros por encima de la rodilla y ese va a ser el diámetro de nuestra bolita. Si la hacemos más grande va a ser muy incómodo andar con ella. Pues para dibujar el círculo marcamos el centro y sujetamos justo ahí un trozo de cuerda con la medida de la mitad del diámetro. Y vamos moviendo el lápiz, dibujando el círculo. Y cortamos las dos planchas iguales. Después cosemos, uniendo las dos planchas y dejando sin coser un hueco para la cabeza, otro para los brazos y uno más grande para las piernas. En la parte del cuello, por comodidad, doblamos hacia el interior un poco de tejido. Y de verdad que en 20 minutos tenéis terminada la bolita. Bueno, sin decorar, porque la decoración lleva un poco más de tiempo. Vamos a empezar con la flor de pascua. Marcamos sobre la goma eva, con un palillo o por ejemplo con un lápiz, las hojas de la flor de pascua. Después cortamos y volvemos a marcar haciendo el detalle de las hojas. Después de esto, con pintura acrílica de color negro y un poquito así aguada, repasamos los bordes de la hoja y también la aplicamos encima de los surcos que hemos hecho con el lápiz. Y después retiramos el exceso de pintura, difuminándola. La idea es que quede un poquito parecido a esto. Hacemos también unas hojas así en color verde. Y ya nos va quedando menos. Aplicamos purpurina en el detalle de las hojas y también en los extremos. Y vamos ya con el toque final. Vamos a aplicar un poquito de calor con el secador para darle relieve a las hojas. Pues ya nos queda muy poquito para terminar nuestro disfraz. Vamos a coser las hojas al centro del foam. Realmente podríamos pegarlas simplemente con la pistola de silicona, pero bueno, yo no me fío nada de Claudia con todo lo que se mueve y prefiero coserlo en el centro y luego en los extremos aplicar un poquito de pegamento con la pistola de silicona. cosemos en el centro un poquito de cascabeles por aquí, cascabeles por allá. Como se adelantaba antes, podemos echar también un poquito de pegamento de silicona para fijarla mejor. Y ya que tenemos la pistola en la mano, pues vamos a pegar unos pompones. Así un poco, pues eso, a lo loco. Uno aquí, otro allá, sin más. Pues ya hemos terminado. Yo creo que la flor ha quedado espectacular y el disfraz divertido. pues os dejo con la artista aquí disfrutando del disfraz. ¡Suscríbete al canal!